Estamos aquí con Marta Fernández y Dayamo Victoriano. Ellos vienen desde la hermana República de Jarabacoa para hablar de una cosa buena, porque nosotros estábamos hablando, ustedes no estaban escuchando de lo que estábamos hablando, de una tragedia ambiental. Y cuando uno está hablando con gente como Marta, que está al frente de una escuela, que precisamente trata de preservar lo contrario, uno tiene que animarse. Pero ellos no están ni por la escuela, sino por la fiesta de la naturaleza. Así que vamos a hablar, cuéntanos de qué se trata esto. Primero que nada, muchísimas gracias, altas gracias, por permitirnos dirigirnos al país para anunciar lo que en Jarabacoa llamamos fiesta con la naturaleza. ¿Y cómo surgió esto? Pues hace cuatro años pensamos en la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Tú sabes, siempre integrando personas que trabajan por el medio ambiente, comenzamos a llamar instituciones y a tocar puertas. Y así apareció el Plan Sierra, así apareció el Plan Yaque, la Fundación Repdón, los artistas de Jarabacoa, el Ministerio del Medio Ambiente, por supuesto, que es el paraguas, la sombrilla, las escuelas, los ayuntamientos, y nos convertimos en un comité organizador para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero nosotros pensamos en algo diferente. Siempre que hablamos de medio ambiente vienen los problemas de la relación el hombre con los recursos naturales, el hombre con los animales, con la flora, con la fauna. Y nosotros pensamos en que debíamos ver el medio ambiente como la oportunidad que tienen los seres humanos para satisfacer sus necesidades materiales, sus necesidades espirituales, y sus necesidades emocionales. Y por eso acordamos llamar fiesta con la naturaleza. ¿Qué es lo que se hace? Dayamo, tú eres un oficial del Ayuntamiento de Jarabacoa. De la dirección. De la dirección. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo que hay una fiesta? La gente aquí piensa fiesta, celebración. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cómo es? ¿Cuánto dura? ¿Qué hacen? Mira, en el año 2013, el presidente, mediante el decreto número 363-13, lo que es el Día Amigable de la Familia con el Medio Ambiente. Y por tal razón, en ese sentido, nosotros hemos tratado de ir llevando esa actividad para que las familias se unifiquen y tengan un momento para interactuar, un momento para recrearse, y salir, como dijo Doña Marta, un poco de la tensión de que el medio ambiente solamente se causa en problemas. Y entonces vamos a ese día a compartir. Ahí tenemos juegos, hay payasos, se pasa un día completo, donde las familias se sienten integradas y de tal manera salen un poco y despejan la mente de lo que es la contaminación ambiental y de lo que podría ser también la persecución de los recursos naturales. Marta, tú eres medio maestra. En términos educativos, ¿cuáles son los contenidos de sensibilización de la actividad? Justamente eso, crear cultura de conservación. Entonces, en ese momento, las personas durante ese día, la familia entera, padres... Si esa fiesta hubiera sido ahora, esos muchachos no bailan. ¿Por qué? Pero mira lo que está. Ese es el color de la naturaleza. Bueno, eso no se puede quitar. El color de la naturaleza es el color verde y de hecho hay un conjunto de gramíneas que van a ser el escenario para este día. Un bosque, un jardín, y están matizados de todo, de árboles, de... Marta, el público que ve este programa, es un público lego, explica lo que es una gramínea porque lo que andamos hace mucho metido en esto, sabemos lo que es, pero tú le dices a una gente una gramínea y no tiene la menor idea de qué estamos hablando. Bueno, es el jardín de la Escuela de Medio Ambiente que sirve como escenario y ahí vamos a tener bosque y el suelo cubierto de grama verde. Entonces, ese es el color verde, el dominante. Entonces, en la fiesta con la naturaleza vamos a tener bailes, poesías, exhibición de fotografías, exhibición de pinturas, danzas, la participación de niños haciendo dramatizaciones como dramatizar cuáles son los ríos de Jarabacoa, porque cuidar los beneficios que nos dan, lo que es un sistema de agroforestería visto por los niños de las escuelas, los niños van a escribir canciones, tenemos en Jarabacoa el Círculo de Locutores Ángela Hernández y esos niños van a participar dando a conocer los poemas que para protección del medio ambiente y la naturaleza ellos han escrito. Vamos a tener danza y por supuesto, si es fiesta, también fiesta. O sea, vamos a tener orquesta, vamos a tener pericos ripiados y mira que, cómo se divierte la familia entera durante este día. Y si quieren comer en la escuela, pues también vamos a tener comida que obviamente las personas lo podrán adquirir a un costo de 200 pesos. Que es muy bajo, muy... Económico y si son niños menores de 10 años, solamente van a tener que cubrir 100 pesos el almuerzo. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Empezaron en qué año? Esta es la cuarta versión. Esta es la cuarta versión. Y es posible gracias al apoyo de diferentes instituciones porque todo el mundo participa, los artistas lo van a ver pintando en vivo, haciendo murales, haciendo vallas, haciendo cuadros. Los niños van a... En esta ocasión tenemos algunas cosas que yo me siento muy emocionada porque el maestro Juan Bravo, uno de los artistas de Jarabacoa, dice que van a pintar al ritmo de la orquesta o de la música que la orquesta esté haciendo. Dice que él ha participado en otras actividades como esa pero fuera del país. Pero este año lo van a hacer en Jarabacoa. Y como él tiene un grupo de niños en su escuela de arte itinerante, pues los niños van a hacer lo mismo. La Fundación Rica nos ha apoyado siempre y van a participar con sus conjuntos de bailes típicos de las vaquitas. Y las vaquitas van a ser una parte emocionante para los niños. Vamos a tener también cabalgata porque el Ayuntamiento de Buenavista aportará esto. Es decir que desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde hay un conjunto de actividades muy divertidas y que tienen como objetivo principal enseñar a las personas a que la naturaleza es lo que nos forma o nos da la plataforma para nuestra vida. Porque cuando Altagracia tú oyes hablar de arroz plástico inmediatamente como que lo rechazas. Pero cuando tú oyes hablar de cosas naturales como que te animas. No, la población dominicana ya ha asumido una conciencia hacia los temas ambientales muy críticas. Uno se da cuenta por la actitud incluso que asume. Por ejemplo, aquí estábamos hablando con una persona que está haciendo una denuncia sobre una lesión ambiental. Antes eso a la gente no le importaba. Ya le importa. Ya le importa. La gente ya en Aravacoa cuando hay desastres a la naturaleza ya la gente llama medio ambiente porque hay todo un proceso de formación de capacitación y hay un proceso de sabiduría porque algunas veces las escuelas nos ocupamos solamente en la parte de información pero es necesario ser sabio. Hay que utilizar el conocimiento para beneficio colectivo no solamente individual y eso es lo que ofrece la naturaleza un beneficio colectivo. Entonces si no traducimos ese conocimiento en un uso efectivo para satisfacer nuestras necesidades entonces el conocimiento no surte el efecto apropiado. Vamos a volver a recordarle a la gente lo de la fiesta cómo va a ser si hay que pagar entrada para... No, no, no. Todo eso es gratis y déjame decirte que vienen artistas desde Estados Unidos. ¿Cómo es? Los tenores del Caribe vienen de Estados Unidos estamos tratando también de que Dani Rivera cante el árbol y yo... Dani vive cerca de ella. Dani vive cerca de ella y va a estar aquí para la celebración del Día de las Madres vamos a ver si está alguien contactándola a ver si se queda hay participación de fundaciones que trabajan desarrollando tecnologías que faciliten la protección del medio ambiente como un litro de luz un litro de luz es un litro de doble litro de Coca-Cola que con energía solar se convierte en un bombillo y en aquellos lugares donde no hay redes eléctricas pues la gente se puede alumbrar o lo que es la Casa Verde donde las personas pueden construir sanitarios con un mínimo uso de agua y utilizar esos desechos en abonos para la tierra también la fundación Fundasur se va a exhibir como siempre todo lo que hacen ellos con materiales reciclados todo es absolutamente gratis lo único que las personas pueden hacer es si quieren comer allá comprar su alimentación bueno pues y le decíle también que hay un premio hay un premio si en la entrada se le dará un ticket a cada uno de las personas que vayan y el premio será un fin de semana en Jarabacoa en una casa con todo pago ah pues mira y el Ministerio de Medio Ambiente apoyando lo que es la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente ha dispuesto que en todo el territorio nacional las entradas a los parques nacionales y a las áreas protegidas sean de gratis de manera que en Jarabacoa vamos a poder visitar todo el que vaya el Salto de Jimenoa el Salto Baiguate sin pago de entrada pero lo es en todo el país no olviden ustedes entonces que hay una cita apropiada para toda la familia el sábado 3 de junio para celebrar y participar de la fiesta con la naturaleza muchísimas gracias a Marta Fernández y a Dayamo Victoriano lo dije bien sin mirar el papel por haber estado con nosotros regresamos para la parte final a ver si los aivanos llegaron gracias por ver si los aivanos